El regidor por el PRM en este municipio regresó al país luego de un viaje en el extranjero. Alega no tiene conocimientos oficiales de la existencia y consecuencias que ha traído consigo la revelación de un audio en el que presuntamente se escucha el también regidor Eric Ten junto al ingeniero Ivanov Collado, en el cual se da a entender se debe pagar una comisión para la aprobación de proyectos habitacionales. Mira, llegamos en el día de ayer porque estábamos en China haciendo un seminario de gestión pública. En el día de hoy inmediatamente solicitamos una reunión con el bloque de regidores del PRM para informarnos porque hemos escuchado algunas cosas por las redes, pero a veces lo que se escucha en las redes no es la veracidad del asunto. Ahora mismo en este momento que tú nos abordas estábamos en una reunión con el bloque de información para nosotros tener la veracidad de lo que está pasando y mañana jueves que vamos a tener una sesión o no tomar postura. Sobre este caso de supuesto chantaje o sobornos, en el ayuntamiento de esta ciudad el funcionario prefirió no tomar ninguna postura, aunque aseguró ante sus ojos no se ha llevado a cabo ningún acto de este tipo. Mira, no, realmente no. Aquí han habido muchos rumores, se han ido desmontando. Ya tenemos un año y ocho meses en el ejercicio. Se han dicho muchas cosas, pero se ha probado poco. Yo confío en que los colegas no entran en eso porque yo he tratado de ir aprendiendo porque es mi primera vez en una posición pública y más de esta envergadura y la juventud tiene los ojos muy puestos en nosotros y nosotros tratamos de que las cosas se hagan lo más objetivas posible, lo más transparentes, porque nosotros nos debemos al pueblo y el pueblo está esperando mucho de nosotros. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.